Sígueme, sígueme en esta plataforma para más reflexiones, si piensas algo bueno de una persona, díselo siempre, no puedes imaginar el poder que tienes tú en tu palabra, amable y transparente, tú sabes que tú tienes poder en tus labios para confesar, para atar y desatar a esa persona, tú tienes el poder, Dios te lo entregó en tus manos, así que si nuestros hijos están haciendo algo malo, no le digas algo que te va a pesar en un momento dado de tu vida, tú lo dijiste y lo que está hecho, hecho está, recuerda, si tú piensas decirle cuestiones bonitas a las personas, hazlo, hazlo para que se te vuelva a ti una gran bendición, recuerda, si piensas algo bueno de una persona, díselo siempre, no puedes imaginar el poder que tiene una palabra amable y transparente.